Bueno, nos da muchísima alegría poder saludar a don Enrique Canto y bueno, que lleva tantos años, bueno, que lleva él, dirige, emisora de radio como la COPE y la Interconomía, que me decía que ya es 5 años, pero ahora con programación directa y ahora me gustaría que me lo contara y también desearle una feliz feria. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando de las ferias de nuestro pueblo en honor de San Bernabé porque tenemos que recordar que luego en octubre tenemos las de San Pedro de Alcántara que también son de aquí, de nuestra localidad y la de San Bernabé, que es la principal, la del patrón que conmemora es esa llegada de los Reyes Católicos a Marbella y se le entregó la llave en lo que hoy es Calle Málaga, en la Cruz del Humilladero y eso conmemoramos, que conseguimos tener nuestra propia cultura sin necesidad de la cultura invasora árabe que entró a esta zona del Mediterráneo el Mediterráneo que es el mar del medio, Mediterráneo, mar del medio ese detalle lo digo para saber la diferencia que pudimos tener en aquel tiempo con la cultura actualizándonos en las ferias y fiestas de nuestro patrón San Bernabé todo es un disfrute, ahora mismo lo podemos ver que todo es un disfrute y si nos atenemos a Intereconomía, tú lo has dicho en la introducción Radio Intereconomía, antes de que conociéramos ya Intereconomía Televisión con el gato al agua, ya se emitía el gato al agua en Marbella en la 100, en la frecuencia 100 y eso ha sido un adelanto, un adelanto que la gente de Marbella estuviera por delante muchos rincones de España para poder ver y sobre todo oír por la radio una opinión muy diferente dentro de la forma de pensar de los ciudadanos de Marbella que no estamos solo en una tendencia sino que hay mucha gente, perdón que piensan como los que pensamos los que estamos en Radio Intereconomía o en la cadena Intereconomía y si tú dices y efectivamente que llevamos 5 años en la frecuencia 100 ahora por primera vez conmemorando esta feria de San Bernabé estamos llegando hasta nuestros oyentes la primera programación propia nuestra desconectamos con Madrid y durante todos los días de feria excepto el fin de semana de 12 a 3 del mediodía Intereconomía está llegando la información a los amigos de Marbella hablando de la Marbella de su comarca también hemos hablado de Estepona, de San Pedro, de todo y llevar las ferias, lo principal es la feria que ese es el comienzo de una nueva radio ya antigua en Marbella pero que la gente nos conozca, que la gente del pueblo también respaldamos Intereconomía Sí, estupendo, y ya después de la feria recuperáis una programación normal que será, me imagino, con cultura, con vida social Evidentemente ahora el comienzo va a ser un poquitín difícil hay que preparar los estudios que ya tenemos tenemos que acoplar todo el material de baja para que nuestros oyentes sepan el alta es lo que está en los montes lo que retransmite con fuerza y el material de baja es lo que hay que adaptar pero en pocas semanas después de la feria estaremos con nuestra programación fija de Marbella que Marbella se merece tener su propia Intereconomía Estupendo, y ya solo recordar en qué frecuencia podemos sintonizarlo con Intereconomía esta radio que está pegando muy fuerte y que es la radio ya para todo el mundo Oye, por cierto, qué guapa vas Muchas gracias, Enrique Y con Dios Gracias por el piropo, hasta luego Yo también Gracias por ver el video Gracias por ver el video